de su equipo de trabajo que ha venido colaborando en lo que ha sido las reuniones preparatorias que desde el pasado día jueves se han venido realizando acá en Puerto España. También vemos a la primera combatiente de la República, Cilia Flores, y la está recibiendo en este preciso momento Canla Persat Visersat, primera ministra de Trinidad y Tobago, en el Centro Diplomático. Ese es el nombre que recibe esta bonita edificación en la cual en este momento está llegando el mandatario venezolano. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Puerto España. El jefe de Estado venezolano llegó pasada a las 11 de la mañana, hora local, y ahora se espera que reciba los honores correspondientes a su alta investidura por parte de una agrupación de paradas de las Fuerzas Armadas de esta isla caribeña. Escuchemos. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Bien, escuchamos los signos de Trinidad y Tobago y de Venezuela en el recibimiento oficial del presidente venezolano Nicolás Maduro en el centro diplomático de la ciudad de Puerto España, donde les comentamos a las personas que nos están sintonizando a esta hora, ha arribado el presidente Nicolás Maduro para la culminación del encuentro de alto nivel entre los gobiernos de Trinidad y Tobago y Venezuela. Por supuesto, nuestra invitación es a que se mantengan muy pendientes, ya que minuto a minuto les estaremos llevando las incidencias de este importante encuentro, en el cual el jefe de Estado venezolano va a trazar lo que son los planes y lineamientos a seguir en los próximos años en las relaciones entre ambos países. De esta forma, entonces, volvemos inmediatamente a los estudios en Caracas. ¡Adelante! Bien, nuestro compañero Boris Castellano, enviado especial.